Bienvenidos a Chistes Piercito, les diré las frases más famosas. Estoy rodeado de animales, noé. La vida está en constante movimiento, Parkinson. No hay nada tan importante que no podamos olvidarlo, Alzheimer. Mi vida está llena de aspiraciones, un asmático. Vayamos al grano, un dermatólogo. No a la donación de órganos. Yamaha Instruments. Mi esposa tiene un gran físico, Albert Einstein. Yo empecé comiéndome las uñas, Venus de Milo. Nunca pude estudiar derecho, el jorobado de Notre Dame. Creo en la reencarnación, la uña. Me gusta la humanidad, un caníbal. Eres la única mujer en mi vida, Adam. Estoy encinta, Scorch. Mi novia es una perra, Pluto. Nosotras apoyamos la liberación femenina, cárcel de mujeres. Es mejor dar que recibir, un boxeador. A mi lo que me revientan son los camiones, un sapo, gracias amigos.